Dimes, John Maxwell Por siempre y para siempre, para gozar y bailar Contradizan la sabrosura ¡Eh! 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 ¡Qué rico sabor! Solo tú jugaste con mi amor, con mi vida Aun sabiendo que yo te amé como nadie en el mundo Tú nunca valoraste a mi humilde corazón Solo tú te burlaste de mi personalidad Mala mala mujer, siempre serás tú Jugaste con mi querer, con mis sentimientos Mala mala mujer, siempre serás tú Jugaste con mi querer, con mis sentimientos Jugaste con mis sentimientos Nunca valoraste nuestro amor Y ahora todo se acabó Solo tú jugaste con mi amor, con mi vida Aun sabiendo que yo te amé como nadie en el mundo Tú nunca valoraste a mi humilde corazón Solo tú te burlaste de mi personalidad Mala mala mujer, siempre serás tú Jugaste con mi querer, con mis sentimientos Mala mala mujer, siempre serás tú Jugaste con mi querer, con mis sentimientos Siga vacilando Esta es la sabrosura Feria de novedades camarita Donde todo cuesta menos Allí en San Lorenzo, Lorenzo, Perú Vaya mi sabor Mala mala mujer, siempre serás tú Jugaste con mi querer, con mis sentimientos Mala mala mujer, siempre serás tú Jugaste con mi querer, con mis sentimientos Y nos vamos Allí en Cuenca, Carlos Raúl Montaño Freddy Sam La sabrosura Mala mala mujer, siempre serás tú Jugaste con mi querer, con mis sentimientos Mala mala mujer, siempre serás tú Jugaste con mi querer, con mis sentimientos Y para mi chiquitita corazón, para ti la tarcita sana Y novedades Adelina, ¡gózala!